Bien, buenos días. Bienvenidos a esta mesa redonda, la innovación en el apoyo a familias dentro de este espectacular encuentro de familias, cada familia importa. Antes de seguir, debo decir que soy Joaquín Barberá, padre de una persona con discapacidad, que soy de los vuestros, ser de los vuestros quiere decir que soy de plena inclusión. Desde hace muchísimos años soy el presidente de la Federación Regional Murciana de Plena Inclusión. Soy de los convencidos de que hoy no podemos hablar todavía de igualdad de oportunidades entre las familias, que tenemos una persona con discapacidad intelectual en nuestro seno y el resto de familias. También estoy convencido que los sobrecortes extraordinarios de las familias que por razón de discapacidad no están compensados. Es más, estoy segurísimo que al resto de la sociedad no le sabemos transmitir que somos familias, si no en riesgo de exclusión, es que estamos en exclusión. O sea, cuando salen esos informes tan contundentes en las televisiones, los leemos en los medios de comunicación, da la impresión para el resto de la sociedad que están hablando de otros. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que la Administración, también cuando toma medidas, no piensa que en esas familias excluidas o en riesgo de exclusión, desde luego estamos nosotros. Creo que nos van a hablar de temas muy interesantes. Vamos a llamarles medidas ingeniosas de colaboración entre la Administración y nosotros y las familias. Vamos a hablar de todas esas dificultades que hemos dicho de carácter económico no compensadas de los sobrecostes y cómo suavizar ese problema. Vamos a hablar, por supuesto, de problemas que nos interesan, como es la educación, la educación inclusiva y el punto de vista no solo de España, sino también expertos de otro país, nos va a hablar de la educación. Esta ponencia la vamos a dividir en… son tres los ponentes. Van a ser 20 minutos cada uno y vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo para favorecer las dudas, las preguntas que siempre animan. En primer lugar va a ser Benedicto Caminero, después José Manuel Fresno y después Bruce Uditsky, al que nos va a ayudar en la traducción sucesiva. Vamos a presentar con brevedad a nuestro primer ponente, Benedicto Caminero, en la actualidad es director gerente de la Gerencia de Servicios Sociales dentro de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. Ese es el puesto actual, pero yo creo que ha recorrido toda la escala de inspector de centro. Bueno, si me perdonas por ser breve, porque queremos aprovechar el tiempo, te vamos a dar la palabra y va a hablarnos, pues eso, de las dificultades de las familias, como he hecho en la entradilla, y de cómo colaborando con familias de plena inclusión, pues están haciendo tres pilotajes en Castilla y León y que esperamos todos que den unos resultados positivos, porque si una… si tiene mucha ventaja ser de plena inclusión y entre otras, es la transmisión del conocimiento en tiempo real. Todo lo que se haga bien en Castilla y León, desde luego en breve lo conoceremos en el resto de las asociaciones. Sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Benedicto. ¿Cómo puedo hacer con el PowerPoint? ¿Para pasarle? Bueno, me pongo de pie porque si no no lo puedo ver. Bueno, primero agradecer a Plena Inclusión en España y a Plena Inclusión Castilla y León, que es la que me ha propuesto que viniera aquí, el invitarme a contaros lo que estamos haciendo en Castilla y León. Bien, hoy os voy a contar tres proyectillos que tienen un fundamento y es plantear los retos con soluciones innovadoras y plantearlos desde la esfera de los derechos, o sea, desde la escala de valores moral. Si hace años en discapacidad se hablaba de la discapacidad, del origen de la discapacidad y de la atención en centros, hoy ya toca hablar de otras cosas. Hoy toca hablar no de discapacidad, sino de personas, no de centros, sino de la comunidad y no de servicios, sino de apoyos. Y voy a introducir un elemento más que hasta ahora no estaba en la agenda, que es el territorio donde las personas viven y que debe de ser el origen de las soluciones. Esta es Castilla y León. Como veis, somos amarillos. Es decir, somos una comunidad autónoma prácticamente despoblada en su territorio, con casi 2.000 habitantes, o sea, con casi 2.000 municipios, el 88, casi el 89% de menos de 1.000 habitantes, que significa además que esos municipios de menos de 1.000 habitantes a su vez se subdividen en pequeñas pedanías de 30, 40, 100 habitantes. Por lo tanto, tenemos una población dispersa, muy dispersa. Pero, claro, de las cuales, además está muy envejecida, la media de envejecimiento es del 24,7, casi el 25%. Estaremos tendentes en los próximos años a estar en el treinta y tantos. Que pasa lo mismo con la discapacidad también a la hora de dónde están radicados. La población de discapacidad son 174.000, de los cuales 80.000 viven en el medio rural. En discapacidad intelectual, de las 19.849 personas que hay en Castilla y León, también la mitad vive en el medio rural, 10.000. El 60% de la población de más de 65 años de toda la comunidad vive en el medio rural. Es decir, con este panorama empezar a mirarnos el ombliguito de lo nuestro a base de centritos, pues parece que no. ¿Vale? Es decir, que hay necesidades en el territorio que hay que resolver. Esas necesidades se pueden abordar de muchas maneras. A mí me gustaría plantearles estos tres proyectos están fundamentados en la solidaridad, en la solidaridad de las entidades de discapacidad para generar apoyos a otros colectivos. Es un poco el planteamiento que se ha hecho es el siguiente. O sea, tenemos varios retos. O sea, en el medio rural lo tenemos sin servicios. O sea, hay una desventaja rural enorme con relación al acceso a los servicios. Por otro lado, tenemos un problema emergente. Los padres de las personas con discapacidad se hacen mayores. Las personas con discapacidad se hacen mayores, envejecen también. Por lo tenemos un reto de envejecimiento ligado a las personas con discapacidad y de sobre envejecimiento a sus padres. Por otro lado, tenemos un envejecimiento de la población importante y el nivel de personas mayores que viven solas se espera en los próximos años que llegue a ser un tercio de la población. Y, por lo tanto, no parece que los modelos estándar a base de atención en servicios con centros sean la solución que se pueda plantear para estos desafíos. Por lo tanto, os voy a contar tres iniciativas que estamos haciendo con plena inclusión Castilla y León. O sea, con plena inclusión Castilla y León ha entendido que es estratégico cambiar la mirada y plantear a la comunidad como el medio donde hay que prestar los servicios y a cualquier tipo de colectivo que necesite apoyos. Y, por lo tanto, voy a hablar de un proyecto de mayores que se llama a gusto en mi casa, que es la atención a las personas mayores en su casa hasta el final de sus vidas sin que tengan que estar institucionalizados, sea cual sea la condición de los apoyos que tengan en casa. El segundo es un proyecto al fil que se va a desarrollar en la provincia de Palencia, que lo se presentará la próxima semana, que se trata que desde el diagnóstico de enfermedad terminal vamos a atender en casa a las personas hasta el final de su vida donde elijan vivir. Y el tercero es un proyecto piloto que lo vamos a hacer con plena inclusión también, que todavía no lo hemos cerrado del todo, que es la atención a personas mayores y a sus hijos con discapacidad para que puedan seguir siendo, teniendo, pudiendo compartir su vida con ellos. De tal manera que el hecho de su avanzada edad no signifique que haya que producir la institucionalización de sus hijos. Bien, todos estos proyectos tienen como características que nos van a obligar a organizar la atención de otra manera. Es decir, cuando uno plantea que vamos a atender a las personas el mayor tiempo posible en casa, siempre tenemos la excusa de que en un momento les vamos a institucionalizar. Cuando la decisión es que no se le institucionalice a la persona y pueda vivir en su casa, el despliegue de servicios que hay que preparar en el territorio y las actividades con sentido en la comunidad cambian de horizonte. Todo eso lo estamos poniendo en práctica con estos proyectos. Voy a entrar con el primero. Bueno, tiene esta característica de estos proyectos. La siguiente es, si hacemos un modelo que valga para el medio rural, lo podemos exportar a la ciudad. No a la inversa, como ha estado sucediendo hasta ahora. Los modelos de ciudad no valen para el medio rural. Por lo tanto, todas las iniciativas que estamos haciendo las estamos enmarcando en el medio rural, allí donde es más difícil hacerlo, de tal manera que las personas puedan permanecer en casa. Este se llama a gusto en mi casa justo por eso, porque las personas van a estar siendo atendidas en su casa hasta el final de sus días, aunque tengan mucha dependencia, aunque tengan delirio cognitivo y vivan solas, de tal manera que desplegaremos incluso atención 24 horas al día el tiempo que haga falta. Se va a hacer en el medio rural, son estos pueblos, no voy a entrar en detalles, no hay mucho tiempo. Y, básicamente, lo que queremos hacer es utilizar el proyecto de vida como el elemento de intervención clave para que garantice la atención. Es decir, no vamos a ir a las personas a decirles lo que necesitan. Vamos a estar proactivos para ver qué es lo que quieren y dar los apoyos a la persona y a su familia, de tal manera que los familiares puedan seguir desarrollando el papel de familiares y no el de cuidadores. Vamos a utilizar todas las tecnologías que existan para que eso sea viable y vamos a intentar fabricar todo aquello que el mercado no nos da para hacer viable la promoción de la autonomía. Por lo tanto, ahora ya el objeto de atención no solamente es la persona, sino su entorno, el hogar. Entonces, hacemos una clasificación de los hogares en virtud del número de personas que viven allí, de la dependencia o no que tienen las personas, si tienen deterioro cognitivo o no, si tienen cuidador o no y si es cuidador viable o no y las condiciones de la vivienda. Y hacemos una intervención de hogar seguro, le hacemos una clasificación de riesgo. Entonces, establecemos cuatro tipos de hogares en riesgo en virtud de esas circunstancias y le asociamos una cartera de servicios en virtud del riesgo para que el hogar sea seguro. ¿Vale? Bien. ¿Con quién estamos haciendo esto? Pues esto lo estamos haciendo la Consejería de Familia, la Atención Primaria de Salud, que también está integrado, hacemos cuidados integrados también de salud, la Diputación Provincial de Ávila, que tienen los CEAS, el Ayuntamiento de las Zonas Piloto, la Universidad de Valladolid, que está evaluando el proyecto y las entidades de plena inclusión, plena inclusión como tal, PRONISA y ASPRODES. Y también para el tema de voluntariado y teleasistencia, que en esa zona lo prestan ellos, la Cruz Roja. Es decir, muchos agentes. Se trata, esto serían los hogares en riesgo, con varios perfiles de necesidad y vamos a ver cuánto cuesta realmente atender así y qué mecanismos tenemos que desplegar, qué roles profesionales tenemos que tal, qué coordinaciones hay que hacer para que sea viable la atención. El desarrollo de este proyecto, este ya ha empezado. Vamos a hacerlo, vamos a atender a 100 personas durante 30 meses y ahora mismo ya se han adherido al proyecto 50 y tantas y estamos atendiendo de forma, con planes de apoyo al proyecto de vida a 11 personas. De aquí a los próximos 4 o 5 meses estaremos atendiendo a los 100. Y esto, básicamente, lo que ha obligado es a desplegar nuevas formas de identificar cuáles son los riesgos en el hogar y qué cartera de servicios asociada se necesita para poderla cubrir. Esta sería un poco la cartera de servicios. Como veis, se contempla la atención 24 horas al día cuando es necesario. Por lo tanto, no hay limitación, las prestaciones no se producen en virtud de una valoración, sino en el pacto con las familias con el proyecto de vida de la persona. Bien, lleva incorporada la adaptación del hogar cuando es necesario y las ayudas técnicas que tengamos y aquellas que no tengamos. Estamos ahora en proceso con un clúster de empresas para desarrollar soluciones para que en el mercado exista lo que ahora mismo no existe. El siguiente proyecto se llama ALFIL y es la atención a personas en situación terminal. Estas personas se van a hacer en toda la provincia de Palencia. Las personas, desde el diagnóstico, se les va a ofrecer el proyecto y se les va a prestar todos los apoyos que sean necesarios para que puedan permanecer en su casa hasta el final. Este tiene un inconveniente, o sea, una dificultad añadida al proyecto de Augusto en mi casa y es que el diagnóstico se puede producir en cualquier momento y la persona puede vivir en cualquier parte del territorio, con lo cual desplegar los servicios en las situaciones urgentes va a ser todo un desafío. Pero se trata de eso, es decir, estas personas, ahora mismo esta prestación de servicios no existe en el catálogo de servicios sociales, la queremos incorporar porque cuando los servicios sociales van a valorar a las personas ya se han muerto. De tal manera que lo que desencadena el paquete de servicios no es una valoración de los servicios sociales sino el propio diagnóstico sanitario y es el propio sistema sanitario el que ofrece los servicios sociales a la persona. Desde ese momento y en situaciones de urgencia automáticamente iría la persona dada de alta a su hogar con todos los apoyos. Este proyecto también estará plena inclusión, estará también Asprodes haciendo apoyo técnico y estará fundamentalmente San Cebrián haciendo lo que son los apoyos en la casa de las personas. Aquí, a diferencia de lo que sucede en los cuidados de larga duración, no hay tantos hogares en riesgo, solamente hay dos. O esta es una situación de riesgo básico, es decir, que realmente necesitas apoyos pero no son críticos y otros que serían de riesgo intenso y es que hacen falta muchos cuidados con mucha intensidad. Y, claro, llevan asociadas carteras de servicios diferentes. Aquí preveemos que el hogar en riesgo básico transite al intenso a lo largo del proceso de atención. Y la cartera de servicios no se acaba con el fallecimiento porque también hay un proceso de gestión del duelo. Muchas personas, no muchas personas, pero algunas personas que fallecen con cuidados paliativos desarrollan sus familias en duelos patológicos porque mueren hijos o mueren maridos o mueren… En fin, algunos allegados que no es fácil que se asuma esa pérdida. De tal manera que lo que haremos es que el programa con cada persona acabará cuando el duelo está gestionado. No, falta aquí uno. No tengo diapositivas de los apoyos a las personas mayores con hijos con discapacidad porque no hemos cerrado todavía, no le hemos llamado de ninguna manera. Está así en la estrategia, pero no está llamado de ninguna manera y no hemos concretado. Nuestra idea es que sea viable que las personas mayores que tienen hijos con discapacidad y que siguen viviendo con ellos puedan vivir con ellos hasta el final. Esta es un poco la idea. Y eso es lo novedoso. Muy bien. Ha clavado el tiempo. Bien, a continuación va a ser José Manuel Fresno el que va a tomar la palabra. De José Manuel podemos decir muchas cosas. Diremos que cuenta con más de 30 años de experiencia, de trabajo en políticas sociales e inclusión social en el ámbito español e internacional, tanto con administraciones públicas como con organismos internacionales y entidades del tercer sector. Es licenciado en ciencias políticas y sociología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en dirección de empresas. Lo del carraspeo es por… Ha pertenecido a distintos comités de expertos internacionales y grupos de alto nivel. Es miembro del Comité Científico de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la Red de Expertos de la Comisión Europea. Entre 2010 y 2013 fue presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación por Origen Racial o Étnico. Anteriormente fue director de la Fundación Luis Vives y de la Fundación Secretariado Gitano, de la que fue promotor. Además, fue uno de los promotores de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social y ha participado activamente en el apoyo a distintas redes y plataformas, tanto nacionales como europeas. Está haciendo un esfuerzo de condensación, incluso de recortar su currículum, para que no sea más tiempo el que se emplee en presentarlo, que es lo importante que es lo que nos va a decir a continuación. Bueno, pues buenos días y encantado de estar aquí compartiendo este rato. Empiezo por precisar que mi máster no es en esa universidad, ¿no? Mi máster es un máster internacional que no es en esa universidad. Lo que se me ha pedido a mí que presente hoy aquí es algo que nos ha pedido plena inclusión, que es un estudio sobre cómo se pueden mejorar los ingresos de las personas con discapacidad intelectual. Y este estudio está en proceso, tenemos ya un borrador. Es un estudio complejo que, lógicamente, en el tiempo que hay yo no podré presentar en detalle ni mucho menos, pero sí por lo menos indicar cuáles son los problemas fundamentales y por dónde podrían venir algunos de los ámbitos en los cuales se podría mejorar esta situación. Y he de decir que es un tema en el que estamos abriendo el melón, pero hay mucho tajo y hay mucho que mejorar en este ámbito. Todos sabemos que la aspiración de nuestra sociedad y la aspiración de los estados de bienestar en Europa se fundamentan en la justicia social, se fundamentan en la igualdad de oportunidades y se fundamentan en la solidaridad. Y estos son principios esenciales de nuestro sistema de bienestar y estos principios significan ni más ni menos que en nuestra sociedad hay que compensar las desventajas sociales, hay que corregir las desigualdades y, en definitiva, hacer efectivo ese principio de justicia social que significa que quien más tiene más aporta y quien menos tiene más recibe. Y este es un principio esencial del bienestar social. Y todos sabemos muy bien que las personas con discapacidad intelectual necesitan más apoyos y que estos apoyos conllevan un sobresfuerzo económico para las familias y para las propias personas. Y que este sobresfuerzo económico tiene que ser compensado y tiene que ser compensado para que los principios en los que se basa nuestro sistema de bienestar sean realmente efectivos y los derechos sean realmente efectivos. Y, por lo tanto, la compensación de las desventajas es un principio fundamental de la igualdad que significa no tratar a todos por igual, sino compensar y hacer la discriminación positiva necesaria para que todas las personas estén en condiciones de alcanzar los mismos objetivos. Cuando hemos abordado esta cuestión de decir, bueno, y cómo esta necesidad de apoyos adicionales que lleva mayores gastos se tiene en cuenta en nuestro sistema de protección social y cómo se tiene en cuenta en nuestro sistema fiscal, pues lo hemos centrado básicamente en tres aspectos que son los que voy a explicar aquí brevemente y voy a decir las cuestiones que habría que mejorar en cada uno de estos tres ámbitos. En primer lugar, hemos abordado las prestaciones económicas que hay a las personas con discapacidad en general. A veces son prestaciones económicas para todas las personas en las cuales, por tener una discapacidad, hay una mayor prestación y a veces son prestaciones económicas específicas para las personas con discapacidad. Y estas prestaciones económicas dependen del Estado y dependen de las comunidades autónomas. Y hay bastante desigualdad en la realidad de las comunidades autónomas. En segundo lugar, hemos abordado otra cuestión que es muy importante, que es cómo funciona la relación entre rentas que se reciben por el trabajo, ingresos por el trabajo y prestaciones económicas. Que en muchas ocasiones, no voy a decir que sean excluyentes, pero se establecen unos topes que desincentivan a las personas a trabajar. Y en tercer lugar, hemos abordado la fiscalidad, porque la cuestión de la fiscalidad es un elemento fundamental para reducir las desigualdades y, como todos sabemos bien hoy, en nuestras sociedades la riqueza se transmite y se obtiene fundamentalmente no por el trabajo, sino por el patrimonio, como nos dicen bien algunos economistas, como Piketty. Vamos a empezar por la complementaridad entre las prestaciones estatales y las prestaciones autonómicas. ¿Y cómo funcionan estas prestaciones? Si hemos dicho antes que hay unos costes añadidos de la discapacidad, que tienen un esfuerzo añadido y unas necesidades de apoyo, atención, etc., que se cuantifican económicamente en un estudio que ha hecho plena inclusión, en torno a 24.000 euros como media, pues la primera cosa que constatamos es que hay muchas prestaciones. De hecho, hemos analizado un centenar de prestaciones. Pero estas prestaciones son insuficientes porque no cubren en términos económicos las necesidades de las necesidades de las personas y de sus familias y, en consecuencia, no se compensa suficientemente ese sobrecoste económico que tienen las personas y que tiene el entorno en el que las personas viven. El hecho de que haya tantas prestaciones y tan enrevesadas en los criterios de elegibilidad hace que haya un sistema muy disperso, complejo. Y cuando las prestaciones son dispersas y complejas, muchas personas no se benefician porque no las conocen bien. Si la maraña burocrática, administrativa, de requisitos, etc., etc., es realmente compleja, pues al final las familias y las propias personas no se enteran bien de esos derechos que tienen y, en consecuencia, no siempre disfrutan de esas prestaciones. Hay otra cuestión que es muy importante, que es que hay algunas prestaciones que cuando se han concebido no están pensadas para las necesidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. Dicho de otra manera, están más pensadas para otro tipo de discapacidades y por eso hay prestaciones que tienen que ver con movilidad, con accesibilidad, con barreras, etc., etc., pero que piensan, por ejemplo, en la accesibilidad física, pero no piensan en un concepto amplio de accesibilidad universal, intelectual, etc., etc. Y, por lo tanto, muchas prestaciones no son suficientemente sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Las prestaciones, por otra parte, no están, muchas de ellas, pensadas para promover la autonomía de las personas. Benedicto lo ha dicho muy bien, el foco y el centro de atención tiene que ser la persona y así nos lo dice la Convención de Naciones Unidas y la Convención tiene muchos elementos que se centran en la persona como centro que tiene que condicionar todo tipo de atenciones. Muchas prestaciones están pensadas en función de los ingresos familiares y en función de la renta familiar, pero esto es una barrera porque lo que queremos es promocionar y apoyar a la persona y no condicionarlo a las rentas familiares. Y, por otra parte, otra limitación importante a la que ya me he referido antes es la desigualdad territorial. Esa desigualdad territorial es muy alta en función de la realidad de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en este mapa, en el que, como he dicho, se incluyen 100 prestaciones, 99 para ser más exactos, de las cuales buena parte de ellas, 79 son de las comunidades autónomas y 21 son de ámbito estatal, vemos el número de prestaciones que hay en las distintas comunidades autónomas. Estas no son todas, pero es un buen barrido de las que hay y vemos que hay comunidades autónomas que tienen muy pocas prestaciones específicas y hay otras que tienen más. El caso del País Vasco está un poco desfigurado porque las prestaciones dependen de las diputaciones forales y, por lo tanto, ahí tenemos una suma del conjunto de prestaciones de las diputaciones. Lo que es evidente y lo que nos dice este mapa es que la aspiración de plena inclusión tiene que estar a la derecha, que es donde hay mayor grado de protección y que las comunidades que están a la izquierda tendrían que hacer un esfuerzo para mejorar sus niveles de prestaciones. Hay otra cuestión muy importante que es qué protegen y en qué apoyan. Y entonces ahí lo que tenemos en estas gráficas que presento ahora pues es para qué están concebidas las prestaciones de ámbito nacional y para qué están concebidas las prestaciones de ámbito autonómico. Del conjunto de las prestaciones que estamos analizando hay 48 que son para el conjunto de la población y que cuando hay una discapacidad tienen un tratamiento específico. Por ejemplo, cuando hay hijos hay prestaciones por hijos menores pero cuando hay discapacidad pues hay un apoyo mayor. Y otras prestaciones son específicamente concebidas para la atención a las personas con discapacidad. Bueno, cuando miramos estas prestaciones vemos que no todas ellas están centradas en la persona. Y es muy importante que las prestaciones se apoyen y se centren fundamentalmente en la persona si, como hemos dicho, queremos poner a la persona su promoción, su desarrollo en el centro de la atención. En este círculo de los tres que he presentado anteriormente de las prestaciones es claro que los objetivos a futuro es mejorar las cuantías de las prestaciones estatales porque todas ellas al final no son acumulativas sino que se limitan en función de unos niveles de renta. Mejorar los complementos entre las prestaciones autonómicas y las estatales que a veces pueden complementar pero no siempre pueden complementar o complementan solamente hasta un límite de ingresos. Tomar como criterio a la persona y no tener como criterio el ingreso en la unidad de convivencia o en la familia porque esto penaliza a las personas y hacer un refuerzo de las prestaciones autonómicas en línea de lo que he dicho de situar los estándares en la parte derecha de esa tabla y no en la parte izquierda que son las comunidades autónomas con más insuficiencia. El segundo enfoque que estamos haciendo de este trabajo es la complementaridad entre prestaciones económicas y ingresos por el empleo. Todos y todas las personas aquí sabemos que el empleo es una vía fundamental para la integración de las personas porque el empleo aporta recursos económicos porque el empleo es un factor fundamental para la integración social para el desarrollo personal para la autonomía para la independencia y porque el empleo es una contribución a la sociedad y también reduce los problemas de salud. Y tenemos que aspirar al empleo aunque somos muy conscientes de que es muy difícil que todas las personas con discapacidad intelectual adquieran o consigan un empleo pero el empleo tiene que ser un reto para muchas de ellas sobre todo porque las tasas de actividad de las personas con discapacidad intelectual son bajísimas el 32% solamente la media española de tasa de actividad el 78% y las tasas de desempleo son altísimas el 38% más altas en la discapacidad intelectual que otro tipo de discapacidades. ¿Qué es lo que pasa para explicar rápidamente el problema cuando queremos combinar acceso al empleo con mantenimiento de las prestaciones a las que tienen derecho las personas con discapacidad intelectual? Pues que trabajar no sale a cuenta para muchas personas ¿y por qué no sale a cuenta trabajar para muchas personas? Pues porque como las prestaciones no son acumulativas sino que están vinculadas a un límite de ingresos si trabajas y consigues ingresos por el trabajo se te reducirán las prestaciones y esto está muy estudiado no solamente con la discapacidad sino con otros ámbitos en el mundo anglosajón se dice el make work pay conseguir que el trabajo salga a cuenta porque el diferencial de ingresos entre trabajar y no trabajar tiene que ser suficiente y si no hay este diferencial de ingresos pues no sale a cuenta trabajar y desincentiva el trabajo. Pero más aún como muchas de las prestaciones están vinculadas a las rentas familiares o a las rentas de la unidad de convivencia a la hora de contemplar la posibilidad de trabajar de las personas no se tiene en cuenta el ingreso de la persona sino que la familia tiene en cuenta los ingresos de las familias y entonces la familia puede pensar que si trabaja el hijo o la hija con discapacidad se penalizan los ingresos de la familia. Máximo en estos momentos en los que como sabéis muchos ingresos por empleo son precarios son empleos discontinuos son empleos que no son a jornada completa etcétera etcétera y entonces dices bueno voy a perder prestaciones económicas que me cuesta trabajo recuperarlas por acceder a unos empleos que van a ser temporales y transitorios. Claramente y no voy a explicar más esto porque no hay tiempo la cuestión fundamental es que no se pueden vincular los límites de los ingresos a la hora de compatibilizar empleo y prestaciones no se pueden vincular esos límites a los ingresos de la unidad de convivencia o a los ingresos de la unidad familiar. Ahí tenéis por ejemplo una tabla de cuáles son los límites a los cuales se vinculan en las comunidades autónomas en el caso esto sería en el caso de una persona en la unidad de convivencia en el caso de seis personas en la unidad de convivencia pues la parte izquierda llegaría a 668 euros más o menos en Madrid y en el País Vasco serían 1.200 euros pero en una unidad de convivencia de seis personas como digo. Por lo tanto aquí los retos claramente son la compatibilidad entre prestaciones por el empleo y ingresos por el empleo y prestaciones económicas la compatibilidad entre rentas mínimas y ingresos y el establecer como criterio a la hora de computar y establecer los límites establecer como criterio a la persona y no a la unidad de convivencia. Y la última cuestión que me quedan dos minutos para explicarla es la cuestión de la fiscalidad y todas las personas sabemos que hoy en día como he dicho la riqueza viene fundamentalmente a través del patrimonio y no a través del trabajo y que la fiscalidad es un tema clave para la compensación de la desigualdad la reducción de las desigualdades y la compensación de las desventajas. Y entonces ahí estamos analizando el impuesto sobre las rentas de las personas físicas y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y estamos analizando las retenciones y las deducciones y en qué medida con las retenciones y las deducciones se juega para compensar ese déficit de ingresos. Y estamos haciendo comparaciones también en el tratamiento fiscal que hacen las comunidades autónomas porque una parte de la fiscalidad depende del Estado y hay otra parte de la fiscalidad que depende de las comunidades autónomas. Y aquí nos encontramos tanto en la parte relacionada con el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o la creación de fondos protegidos etcétera, etcétera. Muchas desigualdades en las comunidades autónomas y hay unas grandes desventajas por ejemplo en el caso de las reducciones de la base imponible en el caso de las transmisiones patrimoniales. Y este es un aspecto clave porque todas las familias que tienen una persona con discapacidad intelectual se preocupan del futuro de sus hijos y son muy conscientes de que la transmisión de su patrimonio es esencial porque es el colchón de la de poder vivir con dignidad en el futuro y no debería estar grabado como está en muchos casos esta transmisión patrimonial. Por lo tanto aquí los retos serían claramente elevar los mínimos deducibles en el caso del impuesto de la renta de las personas físicas incrementar claramente la reducción de patrimonio la reducción por patrimonio es que vemos que hay grandes desigualdades entre las comunidades autónomas y también incrementar las cuantías y los conceptos por los cuales se pueden hacer esas deducciones. Para acabar y telegráficamente nuestra sensación con este estudio es que plena inclusión debe de poner este tema en su agenda en los próximos años que debe de aspirar a mejorar los estándares y cuantías de los ingresos a compatibilizar las rentas de trabajo con las prestaciones para que trabajar salga a cuenta y sea un incentivo a orientar las prestaciones a las personas y que las prestaciones sean más focalizadas y sean más sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual porque por el momento no es así. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de dos excelentes intervenciones va a ser Bruce Undisky el que va con la ayuda de Abraham nos va a hacer la tercera ponencia. Por resumir también su currículum diré que es un erudito en educación en educación superior y que ha sido director ejecutivo de inclusión Alberta durante 25 años y en la actualidad es director ejecutivo emérito. Es el fundador de la educación postsecundaria inclusiva y cofundador de Asociación de Empleo de Rotary ambos reconocidos formalmente como innovaciones líderes en el mundo. Ha consultado y enseñado en muchos países y es autor y coautor de libros capítulos y artículos sobre inclusión. Es padre de dos hijos uno de ellos con discapacidad intelectual. Recibió la medalla del centenario de Alberta la medalla del jubileo de diamante de la reina Isabel II los premios al mejor comunicador del año una beca y es premio bueno también tengo que recortar para darle más tiempo a que hable el que nos interesa. Muchas gracias por venir y tuya es la palabra. Quiero comenzar disculpándome por no poder hablar español y agradecer a Plena Inclusión su recibimiento tan cálido y agradable. Quiero presentar a mi colega Robin Atkin que está aquí como acompañante y aparte ha sido presidente de Plena Inclusión Alberta y es la vicepresidenta de la asociación nacional. Voy a tener este PowerPoint traducido al español y lo tendrán disponible en el futuro. Tenemos una celebración todos los años también allí en Alberta y nos encontraría que fuera recíproco y recibiera miembros de Plena Inclusión allí. Pero mejor que vean el tiempo antes de visitar por qué. La Plena Inclusión Alberta es una asociación para personas con discapacidades una asociación defensora de la familia. Alberta es una región de unos cuatro millones de personas del oeste de Canadá. dos tercios viven en zonas remotas y el resto vive en comunidades más próximas. Para el turismo nos gusta enseñar las montañas rocosas y los campos de maíz pero no mostramos fotos de nuestro invierno. Quiero hablar un poco de la vida inclusiva y la vida de una persona inclusiva es básicamente la vida de cualquier persona independientemente de que tenga una discapacidad o no. Estás en casa vas al colegio te mueves en tu comunidad una vida normal. Te enamoras tienes tu propia casa tienes un trabajo una carrera si alguien se pregunta lo que es una vida inclusiva solo tenemos que mirarnos mutuamente. Creo que es importante que entiendan los ejemplos que voy a usar para ilustrar nuestro trabajo. Es importante los ejemplos que voy a usar a los que tienen severos o múltiples desafíos o desafíos es a todos con una discapacidad intelectual. Nuestro trabajo incluye personas con discapacidades muy severas y personas con discapacidad intelectual también. Creemos que la colectiva es el mayor para lograr el cambio social que queremos. El esfuerzo colectivo es lo que nosotros creemos que es necesario para hacer el cambio que queremos. Que las familias son la piedra angular de las comunidades y de la vida. Pero para educar para el cambio social tenemos que tener una visión muy clara y articulada de una vida inclusiva y significativa que para defender para lograr el cambio que queremos es muy importante lograr la inclusión que queremos. Lo que estoy hablando es en al menos parte de Canadá lo que estoy diciendo aplica sobre todo a una parte de Canadá y ustedes decidirán si eso se aplica a España o no. Nuestra organización tiene más de 60 años y por muchos años hemos defendido más apoyo y más fondos. Hemos aprendido que mientras es necesario tener más fondos eso no es suficiente para tener una vida inclusiva. al menos en Canadá nunca habrá suficiente dinero para tener la vida que todo el mundo necesita. Y uno puede tener los fondos pero no tener una vida de marginalización y no inclusión. Hace unos años decidimos trabajar con nuestras comunidades para crear unas vidas de inclusión. Nosotros creemos que la comunidad tiene muchísimo más potencial de capacidad para incluir a las personas que lo que se ha usado hasta ahora. Lo que entiendo por capacidad de la comunidad es la capacidad de incluir a las personas con discapacidades independientemente de los recursos. queremos que nuestras organizaciones den acogida a cualquier persona que esté en nuestras comunidades. Quiero dar tres ejemplos de lo que sería utilizar la capacidad de la comunidad. Algunos de estos han sido reconocidos internacionalmente. En el nivel más alto en el que podemos utilizar la capacidad de la comunidad significa que en el mayor grado los fondos van a las personas con mayor necesidad. Necesitamos que la comunidad sea nuestro aliado para justicia social e inclusión. La primera iniciativa de la que me gustaría hablar es la inclusión de la comunidad en los aspectos recreativos. en nuestro país en nuestro país personas de cualquier condición participan en los eventos recreativos mientras crecen. he utilizado el fútbol aquí pero nosotros utilizamos más el hockey porque se juega más en Canadá. pero en Canadá diríamos soccer no fútbol. Estas actividades son ofrecidas por las comunidades las organizaciones las asociaciones etc. Creo que todos sabemos que para que un niño se desarrolle bien y sano tiene que hacer este tipo de actividades. En muchos aspectos la recreación es tan importante como la educación. En muchos aspectos la recreación es tan importante como la educación. En muchos aspectos la recreación es tan importante para participar en las actividades recreativas después de la escuela y en los finos. Sin embargo los niños con discapacidades son menos proclives a participar en este tipo de actividades en los fines de semana incluso durante la semana. Son más probable que los encontremos en casa o que estén simplemente observadores de sus hermanos y hermanas. Pueden estar con un miembro de apoyo mientras están jugando a sus hermanos o en un programa de segregación. Pueden estar con un miembro de apoyo mientras están viendo jugar a sus hermanos o simplemente en un programa que no pueden participar en las actividades Muchos padres creen que sus hijos y hijas con discapacidades no pueden participar en este tipo de actividades. Así que tenemos afiliaciones y cooperación con asociaciones de recreación para ayudarles a ser más inclusivos. Así que lo que hacemos es entrenarles y educarles a los miembros de las asociaciones recreativas para que sepan y puedan incluir a niños con discapacidades. Para que la gran mayoría de niños con discapacidades puedan ser incluidos sin ningún tipo de fondos extra o sin ningún tipo de apoyo extra. Entonces eso significa que los fondos se pueden usar para que ellos también puedan participar junto con sus otros compañeros en las actividades. Entonces simplemente tenemos cientos de niños más a los que damos bienvenida en actividades de la comunidad. El Rotary es otro ejemplo de crear oportunidades dentro de la comunidad. El Rotary es una organización que tiene más de 100 años. Hay más de un millón de Rotarios en todo el mundo. Y se juntan en comunidades de todo el mundo para mejorar la vida de las comunidades y hacerlas un mejor lugar. Los Rotarios son muchas veces líderes en el sector de los negocios, líderes en sus comunidades. Así que están muy conectados a la comunidad de la empresa. Son las personas que a veces hacen decisiones sobre cómo sus budgetes se van a usar en términos de empleo. Son las personas que muchísimas veces toman las decisiones sobre a quién se le va a contratar y cómo van a ser todos los fondos. personas con discapacidad intelectuales necesitan conexiones, no tienen el network para encontrar un trabajo. Muchas personas con discapacidad intelectual no tienen las conexiones sociales para contactar con gente para poder conseguir un trabajo. Así que les pedimos o les preguntamos a los rotarios si cooperarían con nosotros para darle una oportunidad a las personas con discapacidad y que tuviesen más opciones de encontrar trabajo. Pues hasta la fecha los rotarios nos han ayudado a conseguir más de 500 trabajos pagados y están constantemente desarrollando oportunidades de trabajo. Porque los rotarios ofrecen su tiempo voluntariamente para abrir las puertas del empleo. Es un enfoque muy efectivo desde el punto de vista económico. Y también trabajamos y les dejamos saber que tienen la capacidad les enseñamos a los miembros de la comunidad a los líderes de la comunidad que tienen la capacidad de poder absorber estas personas en crear trabajos para ellos. Relativamente hablando necesitamos muy pocas personas para conseguir un gran número de trabajos. Hay unos 200 clubes del Rotary en España lo he mirado en Google y aproximadamente 4.000 rotarios. ¿Qué pasaría si ellos pudieran voluntariamente ayudar a crear empleo para personas con discapacidades? Lo último de lo que quiero hablar es de la inclusión en las universidades. Muchas personas porque todavía estamos luchando por la inclusión escolar. Mucha gente lo cree difícil o imposible el hecho de encontrar que puedan asistir a la universidad las personas con discapacidades. Pero en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta de que las universidades están mucho más abiertas a la inclusión de lo que uno podría pensar inicialmente. Hay unas 26 universidades en Alberta. 20 de ellas tienen programas con estudiantes de inclusión. Tienen programas donde incluyen estudiantes. No hay segregación, no habilidades de vida. Todo está en las mismas clases que estudiantes sin discapacidades. No hay segregación ni clases especiales ni habilidades ni clases diseñadas especialmente para este tipo de estudiantes sino que todos están incluidos. apoyados en las clases por sus compañeros discapacidos sino que están apoyados en las clases por sus compañeros. Los estudiantes con discapacidades intelectuales y discapacidades físicas tienen un atendente personal. Personas con discapacidades intelectuales o discapacidades físicas tienen discapacidades severas entonces sí podrían tener físicas o intelectuales entonces sí pueden tener una persona que les apoye. Sería lo mismo que decir una persona con discapacidades físicas en la universidad participan en todos los ámbitos de la vida universitaria en los clubs en las asociaciones etc. Y porque utilizamos estudiantes universitarias para proporcionar apoyo y que hay un apoyo dentro del sistema entre los mismos compañeros necesitamos un número muy bajo de personal relativamente para conseguirlo conseguir esta inclusión. los resultados han sido verdaderamente increíbles por décadas. Los estudiantes forman amistades de toda una vida aprenden nuevas habilidades ganan confianza en sí mismos y tienen unas grandes ricas memorias. Estudios recientes han mostrado que todo el personal los estudiantes los profesores han ganado grandes han recibido mucho más de la inclusión han ganado mucho más beneficios con este programa de inclusión que sin él. que la participación de estudiantes con discapacidades ha enriquecido sus vidas. Casi todos los estudiantes consiguen empleo pagado mientras están en la universidad. Y como media 80% de ellos tienen trabajo cuando dejan la universidad. Pensamos que la posibilidad de vida está con organizaciones como nuestra y la inclusión dependiendo de organizaciones como la nuestra y como plena inclusión. Con estas dos fotos de arriba. Son Cody y Dave. ayudé a ser incluido en la escuela cuando tenía dos años. Fue incluido en negocios. ahora trabaja en la oficina del presidente del banco. Él y David se han hecho amigos. Abajo puedes ver también a Mike que tiene discapacidades más severas. Mike es un político y fue incluido en la universidad. Lo que tienes que intentar hacer ahora es multiplicar eso por cientos en los próximos años. Y puedes comenzar a ver la posibilidad de cambio. Bueno, yo no hablo español, pero como padre creo que hablamos la misma lengua del corazón. Como padres queremos nuestros hijos y hijas con discapacidades intelectuales que sean valorados por la sociedad y que tengan toda oportunidad para una vida rica y significativa. Muchas gracias. Muy bien. Bien, pues nos quedan unos minutos. Como somos disciplinados y a las dos queremos estar fuera para hacernos esa foto de familia, vamos a establecer el turno de palabra conforme lo vayáis pidiendo desde este momento. Ya sabéis que os podéis dirigir o a Benedicto o a José Manuel o a Bruce. Ya, a partir de ya. hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar presentarme y decirles que soy Elena y hermana de tres personas con discapacidad intelectual. También recalco que no tengo padres, con lo cual soy la persona que me encargo de las cosas de mis hermanos. Sinceramente se me ocurrirían un montón de preguntas ahora mismo, pero una batería de preguntas, debido a la experiencia que tengo al ser tres hermanos y con distintos niveles de la gerencia de servicios sociales. No voy a entrar en detalle, por ejemplo, la dificultad que tienen las personas con discapacidad límite o más, que no están valorados por dependencia, que no tienen ningún tipo de grado de dependencia. Sabéis las dificultades que tienen para el empleo, como bien se ha explicado, pero es que ellos ni siquiera tienen una prestación porque no están dentro de ese marco, por decirlo algún modo. Pero lo que sí me gustaría saber es si a través de los servicios sociales se está trabajando en la compatibilidad de los servicios. Porque las familias nos encontramos o yo me encuentro con la dificultad de que mis hermanos si están en un centro de día no pueden tener derecho a otro tipo de servicios y el día tiene 24 horas y luego vienen los fines de semana. Me gustaría si aparte de todos los proyectos que se están planteando de vida independiente de apoyos en el hogar porque evidentemente yo tengo mis hermanos en su hogar en su casa pero no tengo los apoyos que necesito para ellos y me topo con que una cosa no es compatible con otra me topo con que la dificultad económica como tan excelentemente se ha expuesto aquí entonces sí que me gustaría saber si la gerencia de servicios sociales también está trabajando en eso no solamente en proyectos nuevos que luego al final no podemos acceder a ellos bien precisamente la implicación con las entidades de plena inclusión para poner en marcha estos proyectos nacían justo de la necesidad de encontrar nuevos yacimientos de empleo para personas con discapacidad es decir no solamente es que se han contado con plena inclusión porque son expertos en atender a personas en el entorno de la comunidad sino porque sabíamos que este tipo de actividades eran muy beneficiosas porque eran un gran nicho de empleo para personas con discapacidad eso hicimos un proyecto europeo con socios de plena inclusión que todavía estamos desarrollando con nuevos yacimientos de empleo de tal manera que estamos viendo que este buen mecanismo qué pasa con aquellas personas que tienen discapacidad pero no tienen dependencia tenemos un programa específico de formación para el empleo para justo que se canalice la formación necesaria para poder trabajar en este tipo de actividades con un complemento adicional todas las personas que están funcionando en un itinerario que no tiene una prestación de dependencia tienen derecho a una prestación adicional si se la solicita su entidad para tener una experiencia de vida independiente con una vivienda durante tres años de tal manera que aprendan a empoderarse y a tener una vida significativa en la cual el producto de su formación derive en un empleo y no solamente en un empleo sino en un empleo y una vida independiente de tal manera que con otro tipo de fondos para esto destinamos veintitantos millones de euros en los últimos años en cinco años me parece que son 24 millones de euros justo para desarrollar itinerarios para que están fundamentalmente aunque no exclusivamente dirigidos a personas con discapacidad que en los niveles más ligeros que muchas veces no tienen prestaciones de dependencia justo por eso que dices tú que había una falta de apoyos justo a algunos sectores porque la dependencia no lo es todo más todo lo es todo lo es todo es todo lo es Gracias. La aportación económica y la contribución al PIB que tenemos las personas y las familias con miembros con discapacidad, en especial discapacidad intelectual, porque yo tenía auténticas pymes en mi casa. He contratado logopedias, psicólogos, psiquiatras, salud privada, porque en la pública no se me atiende, educación privada, porque en la pública no se me atiende, recursos de todo tipo privados. En mi caso, que tengo un hijo con una discapacidad intelectual límite, que sí que tiene un nivel alto de dependencia por el trastorno de conducta, conducta que solo se ciña al entorno de la familia y no hay ninguna prestación para que él pueda desarrollarse fuera del hogar familiar. Él quiere vivir solo, tener una vida independiente y tiene capacidad por autonomía de hacerlo. Su tema de conducta viene de las limitaciones de no poder tener una vida inclusiva. Entonces, todo lo que pago es privado, academias, ahora está haciendo un curso de ayudante de cocina, 2.000 euros, cuando termine dentro de tres meses tendré que pagar otros 2 o 3.000 euros en otro de repostería, porque no hay absolutamente nada cuando estos chicos terminan la educación obligatoria. Y todo eso estamos contribuyendo con muchísimo, muchísimo dinero. No solamente cuestan, también estamos aportando y eso yo creo que es importante también dejarlo reflejado. Y que invertir en ellos también supone que los padres no tengamos bajas de ansiedad y de agotamiento y evidentemente seamos más productivos también en la empresa. Entonces, creo que ese punto también es importante a la hora de defender que es importante hacer esas inversiones porque al final están redundando otra vez en mayor consumo y en mayores servicios que estamos gastando las familias con miembros con discapacidad. Que yo digo que en mi caso, si no me equivoco, Plena Inclusión había sacado un estudio en el que el gasto nuestro era como de unos 40.000 euros. Yo he tenido años en los que he gastado más de 60.000 euros. Gracias. Yo simplemente tengo que decir con relación a la angustia de las familias cuando se acaba la etapa educativa, que nosotros ya en la ley de servicios sociales del año 2010 incorporamos el derecho de todas las personas con discapacidad a tener un recurso cuando la terminaran. De tal manera que antes de acabar la etapa educativa, la gerencia de forma proactiva se reúne con todas las familias de todas las personas con discapacidad que terminan esa etapa y les ofrecemos una alternativa de continuidad. Por lo tanto, algo hay. Nosotros, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, es verdad que es un tema que cada comunidad autónoma tiene lo que tenga. No sé si está más o menos extendido. Y luego, con relación a lo que tiene que ver con la contribución al PIB, yo la vería con otra perspectiva. Es decir, nosotros hemos visto que cuando desarrollamos servicios de proximidad, aproximadamente el 20% de las personas que se incorporan al empleo podrían ser personas con discapacidad. Por lo tanto, yo no haría la cuenta de lo que gastan los padres, que también se puede hacer, sino aquello que pueden contribuir al PIB por el desarrollo del trabajo de las personas con discapacidad, que ese es el enfoque nuestro. La aportación, que yo no sé si José Manuel tendrá más datos, pero de lo que yo tengo entendido es que se representa el 7% del PIB cuando se consigue incorporar a las personas con discapacidad al ámbito laboral. Y es decir, tiene que ver con los proyectos de vida de las personas, pero es que desde el punto de vista económico es rentable darles empleo. Nosotros tratamos de dar todas las facilidades posibles para que eso sea así. Yo si puedo complementar, efectivamente, yo creo que planteas una cuestión clave, que es que el gasto social también es una buena inversión social. Y el gasto social hay que defenderle, se ha puesto muy de moda en los últimos años esto también en Europa, el gasto social hay que defenderle no solamente porque sea una buena inversión, sino porque es necesario y obedece a los principios de justicia, obedece a los principios de solidaridad, etc. Pero, evidentemente, hay que hacer mucho más trabajo en ver cuáles son los retornos de esos gastos sociales. Y los retornos tienen un valor económico que muchas veces no se monetiza y son retornos no solamente en la contribución al PIB, sino en todo lo que son aspectos que no aparecen en la contabilidad, pero son contribuciones a la cohesión social, a la solidaridad, etc. Y por eso se dice que el gasto social, sobre todo cuando son intervenciones tempranas, cuando son intervenciones preventivas, pues tiene muchos más retornos generacionales. Y por eso cada vez se habla más de que no solamente tenemos que redistribuir, sino que también tenemos que predistribuir. Y predistribuir es justamente hacer programas como los que se ha hablado aquí, que básicamente lo que hacen es prevenir y desde el primer momento incluir a las personas en la comunidad y activar a las personas para que hagan una contribución a la comunidad, que desde luego en el futuro será mucho mayor, teniendo en cuenta la evolución y las tendencias del mercado de trabajo. Muy bien. Nos quedan cuatro minutos. Superaba 1,4 euros cuando se contabilizaba lo que esas personas dejaban de cobrar de los subsidios y beneficios sociales, la contribución que hacían a la seguridad social, la contribución que hacían en impuestos indirectos, etc., etc., el retorno era casi de un 50% sobre el gasto que costaban esos programas. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para el señor Uditsky. Sí, por un momento. Como dijeron José Manuel y Benito, hay más beneficios como la coherencia social. El retorno a la inversión, también se ha estimado que es muy alto. Hay un gran beneficio económico, sí. Permitiendo a las personas tener una vida inclusiva, es muy evidente. Piensa en cuánto dinero se gasta en educación especial por casi ningún tipo de ganancia. Gracias. Mi pregunta está relacionada con el primer ejemplo de inclusión que ha dicho usted en chicos y chicas que quieran participar en alguna actividad deportiva o recreativa. Yo tengo un hijo que desde muy pequeño hace atletismo allí en el Polideportivo Municipal. Yo soy de Badajoz. Entonces, al principio, pues, tuvimos problemas por su conducta, porque él era muy pequeño y porque estaba fuera de contexto. O sea, mi hijo participaba porque corría en la misma pista, pero la inclusión verdadera nunca se dio. Él ha ido creciendo, ha ido aprendiendo, su conducta ha ido mejorando y la actividad física es buena, pero la inclusión no se da. Él tiene ahora 22 años y ahora ya se entrenan los chicos de esa edad de otra manera. Son más individuales los entrenamientos y tal, aunque hay una figura de referencia que es la entrenadora. Entonces, él, a pesar de su edad, pues, tiene que estar con niños más pequeños y ya veremos. Y esa inclusión, que es la que pedimos todos, no se da. Entonces, a mí, bueno, pues, me han encantado las tres ponencias, ¿no? Pero esto lo vivo en primera persona. Y me gustaría saber cómo hace la asociación suya para entrar en contacto con la comunidad para sensibilizar, para formar y para que esa inclusión sea verdadera. Tienes razón, la inclusión no es mágica. Tener a los niños presentes no siempre resulta en amistades o pertenecer a un grupo. Así que, en nuestro trabajo, enseñamos a las personas a aprender unas estrategias muy específicas. Cómo facilitar las relaciones entre niños. Y cómo adaptar y modificar las actividades para que los niños puedan participar. Y cómo adaptar y modificar las actividades para que los niños puedan participar. Y si eso no funciona, nos sentamos de nuevo y vemos qué es lo que necesitamos cambiar. Y hay momentos y lugares en las vidas de las personas donde todos los beneficios de la inclusión no se consiguen. Pero eso es cierto para todos nosotros sin discapacidades. Pero todos nosotros sin discapacidades seguimos viviendo vidas inclusivas. Solamente porque no ha funcionado en una área, en un aspecto, en una ocasión, no significa que no es posible en otras áreas. Es muy duro cuando eres padre y ves que tu hijo no realmente no está perteneciendo a ese grupo. Y tu corazón se rompe el corazón. Por eso es por lo que necesitamos asociaciones como Plena y como la nuestra. Para apoyar a las familias. Para continuar buscando la inclusión. Y para seguir buscando la inclusión de más y más personas trabajando con las organizaciones. Muchas gracias. Creo que quedaba una palabra pedida que desde luego es la última. Hola, buenos días. Yo soy Ramón, soy el padre de Rougé. Y me ha gustado, señor Fresno, que he visto por primera vez escrito lo de la capacidad económica. Hasta ahora la capacidad económica yo siempre la había visto valorada como la capacidad de ingresos. Y usted en la diapositiva nos ha puesto que hay que tener en cuenta también los sobrecostes. Gracias porque es la primera vez que lo veo escrito. Yo siempre he dicho que mi capacidad económica dependía mucho de las cosas a las que estaba obligado a hacer y no tenía otro remedio que pasar por ellas. Otro comentario que quería hacer es que muchas personas con discapacidad intelectual son contratadas, pero son contratadas a media jornada. Y luego, ¿qué nos pasa? Que al cabo de los años, si han trabajado 10, han cotizado 5. Si han trabajado 30, han cotizado 15. Y a la hora de recibir prestaciones avanzadas de tipo jubilación de la seguridad social, resulta que no han cubierto los mínimos y se dan situaciones en las que se menoscaban esos ingresos que podrían tener en el futuro y que les podrían ayudar económicamente a llevar una vida más digna. Este comentario, gracias. Muy bien, pues si os parece, se acaba el coloquio. Yo participo de que ha sido una mesa redonda de mucho nivel. Pero os tengo que confesar un pequeño resquemor que tengo. Yo no me gusta ser moderador. Lo que pasa es que soy disciplinado, me lo han pedido. Y aquí estoy. A mí lo que me gusta es ser provocador. Entonces, voy a gastar medio minuto en provocar. Se ha dicho mucho esta mañana de las familias antiguas, de las familias modernas. Es cierto que hay muchas familias antiguas que han dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, que, como diría Julio Iglesias en su canción, se olvidaron de vivir porque estaban en lo que tenían que estar, en conseguir que los derechos de las personas con discapacidad intelectual se fuesen cumpliendo. Para ello, uno de los dos miembros de la familia, del padre o la madre, o no ha trabajado a tiempo total, con lo cual, a ver cómo se hace ese estudio, administraciones, plena inclusión, estudiosos, sabios, de cómo se arregla ahora con carácter retroactivo esa igualdad de oportunidades y de cara a futuro. Porque, un poco en línea con el último interviniente, si uno de los dos miembros de la familia no ha podido trabajar, o a tiempo total o no ha podido trabajar, también se va a traslucir en el resto de su vida porque no va a poder percibir una pensión como... Bueno, yo creo que eso es bueno que lo estudiemos todos. Muchas gracias y ya levantamos la sesión.